¿Cómo se debe realizar la ablusión mayor, el ictisal? Primero debe hacer la intención en su corazón, no lo dice en voz alta. Dice Bismillah en el nombre de Allah. Se echa agua por todas las partes del cuerpo. Así mismo como se realiza en la ablusión menor, utiliza el agua en la nariz, en la boca y en la cara. Y después ya puede realizar su oración. No necesita hacer la ablusión menor.